Kim Kardashian y Kendall Jenner Foto, agencia AP Recientemente, los noticiarios se han impregnado de imágenes en las que familias mexicanas que radican en Estados Unidos, se han separado debido a las políticas de inmigración de Donald Trump. De acuerdo a la agencia Reuters, más de 1.800 familias son las que están pasando por esta crítica situación. Esto ha sido motivo suficiente para que miles de personas, y entre ellos celebridades, alcen la voz y manifiesten su inconformidad, debido a que consideran este acto como algo cruel e inaceptable. Una de las mujeres que alzó la voz y habló al respecto fue una perteneciente al clan Kardashian y ella es Kendall Jenner. La guapa modelo compartió una contundente publicación del senador de Connecticut, Chris Murphy, que decía lo siguiente, El presidente de los Estados Unidos ha separado a 2.000 niños de sus padres y los ha encerrado en jaulas. Y solo lo soltará si el Congreso le da dinero para construir un muro con México. Aunado a ello, añadió el link para firmar una petición en contra del abuso del gobierno hacia los niños inmigrantes. Sin embargo, no todo el clan parece estar de acuerdo con el punto de vista de Kendall, y una de ellas parece ser Kim Kardashian, quien se reunió recientemente con Donald Trump. Respecto al tema a la empresaria se le preguntó cuál era su perspectiva y opinión en relación a lo que está sucediendo recientemente con las familias mexicanas y respondió lo siguiente, Intento pensar en todos los puntos de vista, hay obviamente muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero quiero que gane. Quiero que triunfe porque es nuestro país, es muy extraño que haya gente que no lo quiera, reveló a The Hollywood Reporter. La postura de Kim Kardashian ha generado bastante controversia, pues incluso su propia hermana Kendall piensa de una manera totalmente opuesta. Sus distintos puntos de vista, podrían estar generándoles un duro enfrentamiento, pues la crítica situación que miles de familias mexicanas están viviendo actualmente, ha impactado de manera muy diferente a estas dos hermanas. Kim Kardashian defiende Donald Trump, Kendall Jenner defiende migrantes mexicanos, familias mexicanas separadas, celebridades alzan la voz.